En primer lugar, muy contentos de poder estar acá en el departamento de Las Colonias, puntualmente en la localidad de San Carlos. Agradecer a la sociedad rural por recibirnos y por ayudarnos en toda la convocatoria. Es una reunión que venimos con el ministro Costamaña por pedido del gobernador Perotti, llevando adelante en distintos puntos de la provincia. Venimos recorriendo fuertemente a los fines de... Nuestro objetivo es que todos los productores agropecuarios de la provincia conozcan las herramientas que el gobierno provincial pone a disposición del sector para acompañar en la medida que se pueda este fenómeno de sequía que viene atravesando el sector. El gobernador Perotti hace una comparación de que hoy el sector agropecuario está sufriendo lo que sufrieron aquellas actividades no esenciales en el marco de la pandemia. Entonces es importante que nosotros como Estado provincial estemos cerca y acompañando a este sector. Puntualmente venimos a contar de que los productores agropecuarios tienen la posibilidad de inscribirse a la emergencia agropecuaria hasta el 28 de febrero, donde ahí pueden gestionar su certificado de emergencia o desastre y con ello poder alcanzar beneficios impositivos provinciales y nacionales. Y por otra parte, estamos comentando el alcance que tiene un convenio que se firmó para el sector lechero entre el gobierno de Santa Fe y el nuevo banco de Santa Fe. Estos son créditos con tasas subsidiadas para el sector lechero sin importar la escala de producción. ¿De qué montos? Son créditos para capital de trabajo de hasta 3 millones de pesos por CUIC. Todos los productores tamberos se deben acercar a las sucursales más cercanas del banco de Santa Fe. Esta línea está vigente hasta el 31 de marzo o hasta que se agote el cupo de la línea que es de 500 millones de pesos. Así que, bueno, en primer lugar, invitar a los productores tamberos que se acerquen al banco y puedan gestionar este crédito que viene funcionando muy bien, hay una alta demanda. ¿Tasa cero? No, tiene tasa de interés. Este crédito donde nosotros bonificamos parte de la tasa. Estos créditos ya se solicitaron más de 320 millones de pesos a la fecha. Así que, bueno, invitarlos a que se sumen. Y créditos a tasa cero nosotros estamos otorgando con fondos provinciales. La línea está vigente hasta el día de hoy. Es una línea sin interés que se puede gestionar entrando a la página de la provincia de Santa Fe, a la parte de producción, ciencia y tecnología. Hay un botón que se denomina financiamiento en el marco de la emergencia agropecuaria y ahí están las líneas disponibles. Son créditos a tasa cero, sin interés y sin certificado de emergencia. Y por otro lado, hay otra línea que tiene un monto total de 500 millones de pesos que es para productores que tienen certificado de emergencia hasta un millón de pesos por CUI, también sin interés, con un plazo de gracia de un año. Esas son, en términos generales, las distintas herramientas que tenemos a disposición. Gracias por ver el video.